Bien amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial, bienvenidas a un video al canal, espero que vengan al fondo, ya se pueden suscribir ahora, más tarde mi nombre es Miguel Lorenzo y en el día de hoy les voy a traer un tuto sobre cómo tener un micrófono prácticamente profesional para nuestra PC, alámbrico o inalámbrico, sin tener que comprar nada, es increíble pero es así. Les digo esto porque un micrófono profesional, por ejemplo USB, puede costar hasta más de 300 dólares y no hace falta tener un micrófono profesional para grabar vídeos, cantar, aquello y lo otro, a menos que sea ya un entorno muy profesional y artístico, bueno ya es otra cosa, pero de lo contrario pues hoy les vine a traer esa solución. A la descripción del video les voy a dejar un post de mi página postperaya.com en lo que vamos a hablar del caso, ok, simplemente dan click allí y se va a abrir este post que está aquí, que se llama WOMI, convierte tu teléfono en un micrófono USB o inalámbrico, ok, aquí tiene el título, aquí tiene una descripción de lo que va, ok, aquí lo dice, es una aplicación que puede convertir un teléfono Android o un Apple con esta app, se puede lograr tener un micrófono inalámbrico a través de Wi-Fi, Bluetooth, pero también lo podemos configurar en modo inalámbrico con conexión USB. Y bueno, es decir, podemos crear un micrófono USB partiendo de la aplicación WOMI, o sea, que es increíble, pero es cierto, ok, ya lo van a ver, por otro lado es bueno decir que usando este método no tendrá que comprar nada ni gastar dinero, ok, bueno esto se lo pueden leer después, aquí yo explico de qué va todo esto, aquí el resumen de las cualidades de esta aplicación, entonces las cualidades o características de WOMI son tener un micrófono inalámbrico con USB si gastar dinero, que es importante, es compatible en cualquier programa de audio en la PC o en la computadora, la latencia o el retraso es muy baja en modo inalámbrico, ok, lo bueno de Wi-Fi, de usar este sistema en modo Wi-Fi, es que pueden tener el teléfono a distancia y grabar, ¿no? grabar en su PC, es lo bueno, que no tienen que andar con cables, ¿no? pero bueno, yo prefiero el USB, pero bueno, esto ya depende de ustedes. Es sencillo de usar y configurar un solo toque, se puede reconectar al PC, reiniciar, posee varios modos de conexión, como ya le dije antes, USB, Bluetooth, Wi-Fi, etc., la frecuencia es de 48.016 bytes por muestra canal tipo mono. Bueno, descargar, descargar e instalar WOMI, también se puede hacer para computadores Linux, para descargar e instalar todos los archivos, nos iremos a la página oficial, para ello hacen clic aquí, nos dice WOMI, página oficial, y se les va a abrir en otra ventana la página oficial de WOMI, la van a encontrar seguramente en inglés, ustedes con el traductor de Google Chrome, si usan Google, este lo traducen al español, ok, o clic derecho, traducir al español y ya está, no pasa nada. Aquí les explica todo paso por paso de cómo configurar esta aplicación, no cuesta nada al principio, y se ve un poco tediosa, pero vamos a ver, no es tan complicado, para eso estoy yo aquí, y bueno, como les dije, aquí sale esta interfaz, esto se lo pueden leer después, estas son las características del micrófono, ya eso se los dije anteriormente, y aquí lo que tenemos que hacer es descargar tres archivos, tres, en dado caso, si hay problemas, cuatro. Primero nos vamos a ir a la Google Play Store, si tienen Android, vale, le dan un clic aquí, abrir en otra pestaña nueva, no, porque si no, si le dan directo, se va a ir la página de WOMI, entonces les recomiendo que lo abren en una pestaña nueva, o se vayan a su teléfono, y en la Google Play descarguen e instalen WOMI, ok, WOMI, vale, si usan Android, si usan Apple, pues simplemente le dan un clic a esta pestaña que está aquí, quizá por esto, y se descarga la aplicación para, por tan simple como eso. Luego, vienen a su computadora y se descargan estos dos archivos, uno es el cliente, que es la, digamos, la aplicación de escritorio del micrófono, y la otra es el controlador, se bajan este archivo y este, tan simple como así, les va a quedar, les van a quedar estos dos archivos que están aquí, uno que es el driver, y el otro es la aplicación, esto se instala en segundo, ok, le dan doble key primero al driver, luego doble key al cliente, lo que llaman el cliente, que es la aplicación para Windows, e instalan estos dos archivos, yo no los instalo, porque ya los tengo instalados, es muy fácil, se van a instalar en segundo. Y ya lo tienen instalado en su máquina. Si da problemas, no se preocupe, que ya les voy a decir cómo resolver problemas, porque a veces cuando instalamos el Google, dependiendo del tipo de máquina, o de Windows, a veces no se quiere instalar, es decir, da error, pero si da error, ya les voy a decir cómo solucionar esto. Entonces, bueno, ya instalamos esto, por cierto, aquí abajo, les dice para, digamos, para cómo solucionar estos errores, ok, por aquí, está por aquí abajo, aquí dice, problema causado por el antivirus, esto es importante, si el antivirus está causando problemas, lo desactivan, y ya está. Aquí hay otro tipo de error, otro tipo de error que sugiere, que sugiere la interfaz principal, que dice, falta del MSVCP140DLL, ¿no? Esto suele suceder en muchas máquinas, con Windows 7, 8, 10, etc. Y aquí les dan la solución, pero al abrir esto, se abre la página oficial de Microsoft, pero no les dan el documento o el archivo que tienen que bajar, para eso yo en mi página preparé ya un archivo para que lo bajen y le salen de una vez, ok, porque si no se pueden enredar. Entonces, se van aquí a mi página donde dice corrección de errores y le dan un clic aquí donde dice descargar el Visual, el Microsoft Visual, este es un archivo, le dan un clic aquí y se les va a abrir la página de Mega y van a descargar esto. Es un programa muy importante que todos los Windows deben tener, el Microsoft Visual C 2015-2019, que para mí es el más completo para estos programas de audio y de vídeo, es muy importante tener esto, ¿no? Entonces, se le dan descargar y una vez que se descargue el programa, se le va a quedar un archivo RAR que va a decir Microsoft Visual, lo van a descomprimir, le dan descomprimir, les queda una carpeta, le dan doble clic, lo abren y aquí van a tener dos archivos. Entonces, se instalan, si ustedes tienen computador de 64 bytes, le dan doble clic, aquí se instalan el de 64 bytes y si sus computadores de 32 bytes, instalan este, el de 86, ¿no? Que al final es el de 32 bytes, reinician el computador y ya pueden usar el WOMIC, ¿ok? Bueno, luego he instalado el WOMIC en el teléfono, en la computadora, pues simplemente tenemos que ir a probarlo, ¿no? Aquí en el teléfono, vamos a ver, le damos doble clic aquí a WOMIC y se nos va a abrir esta interfaz. Simplemente le damos a esta flechita, aquí van a tener una flecha, ¿vale? De Play, le dan aquí, se pueden conectar desde aquí o desde el computador, ¿no? Y una vez que se logre eso, tienen el WOMIC conectado, ¿no? Pero hay que verificarlo en Windows. Nos salimos de aquí, abrimos aquí la plataforma de Windows, se nos va a abrir este archivo, le decimos conectar, está en inglés pero no importa. Pero aquí en las conexiones le decimos conectar y aquí ustedes se pueden conectar a través de Bluetooth, USB, Wi-Fi o Wi-Fi directo. Yo voy a cancelar para explicarles algo, porque en el teléfono tenemos que también tener la misma configuración. Es decir, si nos vamos a conectar vía USB o vía Wi-Fi, desde aquí en la aplicación del teléfono tiene que estar igual, tiene que estar en Wi-Fi, muy fin. Tiene que estar igual, si nos vamos a conectar por USB, en la aplicación debe estar así también. De hecho, me voy a ir al teléfono, vamos a ver, nos vamos al teléfono, yo voy a disminuir esto. Y aquí en las configuraciones que están aquí, le damos a esta ruedita que está aquí arriba. Y en estas configuraciones, vamos a esperar que abra, tenemos que elegir cuál es el transporte, ¿vale? Yo voy a elegir USB. Si damos aquí, un clic aquí donde dice USB o transporte, podemos elegir Wi-Fi, USB, Bluetooth, etc. Yo lo voy a dejar en USB, ¿no? Porque a mí me gusta más el USB, es más fiable el USB. Y una vez que lo tengamos así, bueno, le damos aquí a la flechita que está arriba para que el micrófono empiece a funcionar. Y una vez que hagamos eso, pues nos vamos aquí y le decimos conectar. Difícil ver, amigos, que ya el micrófono está funcionando. De hecho, aquí dice conectado, ¿vale? Si no estuviera funcionando, no diría absolutamente nada, ¿no? Entonces, para verificar que si está funcionando, porque siempre es bueno verificar, nos vamos aquí abajo en la pestaña de volumen, doble clic derecho en el ratón y podemos irnos a la pestaña de sonidos o si tienes un Windows 10 actualizado, nos abrimos a abrir mezclador de volumen, ¿no? Porque esta pestaña Windows ya la eliminó en las actualizaciones. Entonces, podemos ir a mezclador de volumen, ¿ok? Y aquí nos va a aparecer esto. Entonces, fíjense ustedes, si ya les aparece el WOMIC aquí, como cliente, como programa, evidentemente es que está en función. De otra manera, nos podemos ir aquí donde dice sonido del sistema, les damos doble clic y aquí nos aparece sonido, comunicaciones, grabar. Y aquí, fíjense ustedes, que ya aparece el micrófono WOMIC device, que dice que está listo. Fíjense ustedes que aquí se mueven estas barras, quiere decir que el micrófono está funcionando. De todas maneras, ustedes le pueden dar aquí y configurarlo como predeterminado, ¿no? Le dan, sí, aquí le dicen predeterminar, aplicar, aceptar y ya está. Eso sí, si en el futuro van a usar otro micrófono, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy usando otro micrófono que es este de aquí arriba. Recuerden de venir aquí a esta pestaña y configurar el otro micrófono, ¿ok? Le dan aquí y le dicen predeterminar, ¿no? Grabar con el otro micrófono. Del resto, no pasa nada, ¿ok? Pero le damos a aceptar, ya sabemos que el micrófono está funcionando y, bueno, es así de fácil. Sé que puede dar un poquito de problemas al principio, pero una vez que ha dado todo configurado, ya van a poder tener un micrófono bastante bueno y potente en el computador, ¿ok? Tan simple como eso. Bueno, este es el micrófono, ya ven, un poco dramático la instalación, porque hay que instalar drive, la aplicación y todo lo demás. También la app para el teléfono, pero vale la pena porque, vuelvo y repito, el micrófono es muy bueno, ¿ok? Es muy bueno, no genera ruidos, es muy profesional y tiene prácticamente el mismo comportamiento de un micrófono USB profesional. Así que ahí se los dejo, amigas y amigos, si les ha gustado el video tutorial, bueno, pues ya saben, suscríbanse, dale un me gusta, deja tus comentarios abajo. Yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas y nos vemos en el próximo video. Las quiero, quiero mucho. Les pido ustedes, Miguel Lorenzo.